En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. La Inspección de Tránsito y Transporte en Barranca Bermeja anuncia un plan de acuerdos de pago para quienes tienen comparendos en este despacho. El miércoles y el jueves se estarán realizando estos beneficios. En otras noticias, trabajadores y proveedores de las firmas contratistas de la Gran Vía Yuma adelantan protestas y continúan realizando cierres parciales en la vía de Barranca Bermeja a Bucaramanga. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Se cumplió este martes acto simbólico de dejación de armas en Barranca Bermeja. La jornada tuvo lugar en la plazoleta del Centro Popular Comercial CPC. Graves denuncias se conocieron este martes sobre presencia de grupos armados en el sur de Bolívar que obligan al desplazamiento de pobladores de esa zona del país. La denuncia la hizo credos. Grave accidente de tránsito fue registrado a la tarde este martes en el sector del malecón del Cristo Petrolero. Un vehículo se llevó por delante varios volardos del lugar. Tenemos declaraciones de las autoridades de tránsito. Gobierno local celebró el pasado domingo el Día del Campesino en los diferentes corregimientos de Barranca Bermeja. Pobladores del campo piden mantener vigente esta especial fecha. En los deportes se cumplió durante el puente festivó una nueva batalla de arqueros en el nororiente de la ciudad. Tenemos reacciones de los protagonistas. Y al cierre, el pollito Jefferson Robles se coronó Rey Vallenato del Festival Indio Tairona en la categoría prejuvenil. Tenemos sus primeras declaraciones luego de su triunfo en Santa Marta. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicia, Vida de Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Luego de siete días de haberse quitado la vida, fue reclamado por la familia el cuerpo de la mujer de 23 años que fue hallada colgada de un lazo en el patio de un club nocturno en la Comuna 1. Estas son las declaraciones de la mamá de la víctima. La última vez que yo vi a mi hija, ella tiene una niña que yo la tengo, tiene siete años. La última vez que yo vi a mi hija, tenía a la niña dos añitos que iba a comprar. Ella me la llevó muchos regalos y todo, de ahí no la volví a ver más. ¿No sabía que ella estaba trabajando? Tampoco, no señora, yo no sabía que ella tenía esa vida, nada, nunca. Porque yo la buscaba por Venezuela, por todas partes. Le poníamos mis horas de todo y no daba razón, nadie nos dio razón. Por medio de Guasal, que una amiga me puso un número para que lo cogiera y llamara, llamara a ella. Y ella me dio la información, porque yo tenía cinco años que no sabía de mi hija. La viamos buscando por mi amizora por Venezuela, por todas partes. Y no la viamos, nadie nos daba razón. Yo no sé, la verdad, eso me tiene a mí tan confundida, que no sé, mi hija, por qué cogió esa vida. No entiendo. Y eso me duele tanto y no puedo hacer nada. Yo misma me pregunto, mi hija, por qué cogió esa vida. Una lastimosa historia la que cuenta la mamá de esta mujer. Y en otras noticias, un aparatoso accidente que no dejó herido se registró en el sector del Malecón del Cristo Petrolero. Un vehículo se llevó por delante unos 15 volardos. No hubo heridos. Las autoridades de tránsito han hecho presencia en el sector del Malecón, donde la tarde de este martes se ha registrado un accidente de tránsito. Un accidente, un hecho imprevisto, afortunadamente, pues no ocurrieron hechos de sangre. La conductora me ha manifestado, pues, de mucha parte, que al parecer una de sus llantas, la delantera izquierda, se le ha explotado, se le reventó y eso ocasionó que ella perdiera el control sobre su vehículo. Unos 15 volardos fueron derribados por este vehículo, que también sufrió daños. Es un balance de unos 15 volardos destruidos con el automóvil y, lógicamente, los daños que se le ocasionó al carro en la parte izquierda, en las tracciones delanteras y traseras, pues, ya son avalúos que hacen los técnicos, los mecánicos, que refieran a ese tipo de daño. En el accidente, no hubo hechos que lamentar, han dicho las autoridades de tránsito. Y con el lema, yo me desarmo, se adelantó en Barranca Bermeja, actividad simbólica en la que las FARC, que dejan las armas, organizaciones sociales y comunidad en general participaron de este acto. En la plazoleta del Centro Popular Comercial se cumplió este martes el acto simbólico de dejación de armas de las FARC, con presencia de voceros de diferentes organizaciones sociales. Que los colombianos debíamos de estar dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. Más de cinco décadas, por fin un grupo alzado en armas entrega sus armas y se recupera la vida civil. No solo para Barranca Bermeja, sino para el país entero. Hoy, la dejación del 100% de las armas de las FARC, su transición a partido político. Hoy Colombia le dice adiós a más de 50 años de guerra de las FARC, de un movimiento alzado en armas. Hoy le dice adiós a las armas del odio que sembraron miedo, dolor y sufrimiento en el país. Este acto se dio en paralelo con el que presidió el jefe de Estado de Juan Manuel Santos en Mesetas, en el departamento del Meta. Me siento muy contento porque se está llevando a cabo este importante evento, ya que por fin se le pone fin a esta guerra y esperamos que aquí en adelante todo sea mejor para cada uno de los colombianos. Están entregando las armas en el Meta, la FARC que está terminando ya con este conflicto armado que hay. 53 años de lucha, de guerra, de violencia, era necesario parar y eso es una fecha muy importante para estar pendiente de ello. ¿Mi opinión le mereces? No, esto es un momento histórico para el país porque como lo acaba de decir el padre, llevamos muchísimos años en guerra, hemos sido generaciones que hemos vivido en medio de la guerra y es lo más importante que está pasando en este momento en el país. Con la dejación de armas de las FARC se da por hecho que a partir de este martes esa guerrilla llegó a su fin. En otras noticias, trabajadores afiliados a Sindispetrol resaltaron la vinculación a sus protestas de los afectados por las deudas de 6 mil millones de pesos de la firma Mota Engil por suministro de bienes y servicios para trabajos en la Gran Vía Yuma. Trabajadores afiliados a Sindispetrol destacaron la vinculación este martes de comerciantes y proveedores a las protestas en la Gran Vía Yuma. Bueno, la jornada de hoy es un día más de una protesta pacífica por el derecho de la reivindicación de los trabajadores, el pago de los salarios. Hoy se suma a esta protesta pacífica a todos los comerciantes, proveedores, que en este momento Montangil les debe más de 6 mil millones de pesos y en las cuales nadie responde por estos comerciantes de Barranca Bermeja. Estos trabajadores y proveedores adelantan bloqueos parciales en la autopista Abucaramanga. Si el presupuesto para una obra vale 100 mil, que ya el Estado hicieron los estudios que eso vale, llega la firma y se baja a 80, ¿sí? Entonces, y ahí si ven que otra firma de Barranca Bermeja está abregando a ganarse ese contrato, se bajan a 60. Entonces, ¿con qué van a hacer la obra? Con robarnos a los comerciantes de Barranca, con el quitarnos, si un pantalón vale 10 pesos, démosle 5. Juegan con el problema que tenemos de Barranca, entonces no es justo. Señores, entes, controles, como es fiscalía, todo lo que tenga que ver con estos contratos, miremos que esto no suceda, miremos que no nos sigan robando. Según Sindispetrol, son tres meses los que adeuda la firma portuguesa Mota Angel a los trabajadores. Llamado es a Ecopetrol, a la alcaldía, a la gobernación, a Invías, que quién es el que responde por este conflicto, que hoy nos ahonda más de tres meses y nadie responde por este tema que sucede hoy en Barranca Bermeja. En la oficina nadie responde, porque dicen que no tiene voz ni voto para solucionar el conflicto, pero no hay ningún pronunciamiento, no hay teléfono, no hay nada con quien comunicarnos, porque la situación de esto es realmente una situación caótica en el tema laboral, donde van tres meses, que no le pagan a los trabajadores su salario. Este otro comerciante muestra en su celular los avisos del banco ante la demora en el pago de sus compromisos, hecho que a él también, según sus palabras, lo tienen quebrado. Se puede decir comerciante quebrado a producto de las negligencias de Mota Angel y su política que ha optado aquí en Barranca con unos subcontratistas que por demás no tienen con qué hacer las obras, así como en repetidas circunstancias los compañeros lo han expresado. Esto manifiesta lo que los bancos me transmiten a toda hora por el WhatsApp, que me van a meter a cobro jurídico y que me van a meter a data crédito y a todos los entes correspondientes. ¿Nos tienen quebrados prácticamente? Nos tienen quebrados a todos prácticamente. El llamado de los proveedores va dirigido a las entidades que conforman este proyecto vial, entre ellos Ecopetrol y Gobernación de Santander, para darle una salida a esta crisis. Y mucha atención que Enlace Noticias conoció hace pocos minutos que los trabajadores de Nabelena levantaron las protestas de luego de llevar acuerdos de pago con Cormagdalena. Recordemos que hace ocho días estas personas realizaban protestas a las afueras de las instalaciones de Cormagdalena en nuestra ciudad. Escuchen con atención. Sí, señor, ya hubo un acuerdo con Cormagdalena y Nabelena y la fiducia, donde ellos se comprometen que el día viernes la interventoría le sustenta a la fiducia unos dineros, o sea, unos certificados donde Nabelena ha cumplido con el mantenimiento del río y el trabajo que se hizo en estos dos años. Y ellos pasan un certificado a la fiducia, la interventoría pasa a la fiducia un certificado donde ellos le soportan 200 mil millones de pesos. Ya nosotros pasamos a desbloquear, a retirar, a hacer aseo y a dejar las instalaciones como las encontramos. Ya empezamos con todo el personal de Nabelena a realizar esa jornada de aseo, limpieza y retirar las carpas y desbloquear y dejar el personal que ingrese. Sí, estamos confiando de que el día viernes pasen ese certificado a la interventoría y más tardar el día martes nos estén consignando. Estuvo el acuerdo que llegamos nosotros con el personal de Nabelena a Nabelena, interventoría y fiducia. De otra parte, una grave denuncia se conoció en las últimas horas. Hombres presuntamente armados estarían intimidando a los habitantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar. Hombres al parecer fuertemente armados y vestidos de negro estarían intimidando a los habitantes de la zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Los sujetos, según credos, le exigen a los pobladores abandonar sus predios. Pero igualmente, también las comunidades denuncian que en la parte alta de la zona rural de San Pablo se observan personajes extraños que ellos les llaman zorrosolos y son hombres armados uniformados de negro que aparecen individualmente, particularmente, se meten a las fincas, amenazan a la gente y, según la denuncia de la comunidad, se cree que son militares los que la comunidad les llama zorrosolos. Para la Organización Defensora de Derechos Humanos, los habitantes de la población de San Pablo están en medio de varios grupos delincuenciales. Que hay presencia a nivel urbano y en la parte baja y media a nivel rural del municipio, presencia de las autodefensas gaitanistas como tal. Que allí, en esas veredas que están en ese diámetro o en esa distancia, es donde se han dado los últimos allanamientos y detenciones de miembros de las autodefensas. Pero igualmente, denuncian que en la parte alta, en la zona rural, hay presencia de la guerrilla del ELN, pero también de las operaciones contra insurgentes de la Fuerza de Tarea Marte. Lo más grave, según Iván Madero, las víctimas del desplazamiento forzado del sur de Bolívar no tienen garantías para volver a sus casas. Es que no hay condiciones para un retorno digno de los desplazados de San Pablo, ni a nivel urbano ni a nivel rural, ya que se siente la presencia de los actores armados, tanto ilegales como legales. Estas denuncias se conocieron en el marco del Comité Transicional para la Paz. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome Odontología Especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes información de la Personería Municipal y su acompañamiento a usuarios de salud que requieren atención médica urgente. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome Odontología Especializada. Visita chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Para que ahorres más, 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 más. Llegaron las superofertas. Más, más, más. Más por menos. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigila Super Servicios. Continuamos con más información en Enlace Noticias. La personería municipal continúa trabajando para hacer acompañamiento a usuario de salud que requiere atención médica urgente. A Ovidio de Jesús Jaramillo Gómez le realizaron cinco cirugías en menos de dos meses, relacionadas con problemas de salud en su próstata y colon. Asegura que Café Salud no le quiere responder con el tratamiento posoperatorio. También manifiesta que una de las consecuencias de esta negligencia es que no ha podido volver a las calles a vender sus mangos con limón y sal para poder llevar el sustento a su hogar, pues teme sufrir una fuerte recaída. Si consigo para comer, no consigo para comprar. Es lo que necesito para el cuerpo. Mami, la verdad, la verdad, yo no puedo toser porque me duele todo el estómago. Entonces yo me tengo que cuidar de la tos, de una gripa bien berraca que me dé, porque yo tengo el estómago delicado. Porque hay que cambiarla cada tres días. Y ahora Café Salud no me quiere ordenar, no me quiere dar la escurofomía. ¿Y yo con qué la voy a comprar? La personería municipal atendió el caso y le brindo asesorías para que el usuario pueda recibir lo solicitado. Sin embargo, Vídeo le hace una última petición a su EPS. Ya me empezaron este proceso, esta enfermedad y todo, ¿por qué no me lo terminan? Yo le pido el favor a Café Salud, ¿qué pasa? Que se peñisquen, que me colaboren en eso, que estoy mal. Y acuerdos de pago anunció la Inspección de Tránsito y Transporte para quienes tienen comparendos pendientes en esta entidad. Pongan mucha atención. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja instó a los usuarios que tienen pendientes comparendos a llegar a acuerdos de pago con un mínimo de requisitos, según el titular de ese despacho. Una jornada especial a partir de mañana, 28 de junio, con motivo pues de que sabemos que viene la prima, entonces para que se programen en el pago las personas que tienen algún tipo de deuda con la entidad. Esto de los beneficios que le brindamos a nuestros deudores es constante en la entidad, pero hemos querido hacer una jornada especial con motivo de que se avecina la prima. Con un 10% de cuota inicial y otras diferidas, los usuarios podrán acogerse a estos beneficios. Está el equipo dispuesto que nos apoya en esta labor, está dispuesto para que durante todo el día las ciudadanas se acerquen y puedan hacer sus acuerdos de pago, o puedan pagar. Sabemos que a veces es, digamos, un poquito dispendioso acercarse a tránsito, pero la verdad es que es necesario que la gente o se ponga al día o haga sus acuerdos de pago para evitarse mayores problemas. Del 28 al 29 de junio es el periodo abierto para la inspección de tránsito para acogerse a estos beneficios mediante los citados acuerdos de pago. Durante el fin de semana, trabajadores del municipio adelantaron trabajos de recuperación de la capa asfáltica del puente elevado. Fernando Andrade, director de la oficina de autopavimentación, fue el responsable de dirigir estos trabajos de recuperación de esta arteria vial. El día domingo fue un solo día en el cual se suspendió el tráfico, se empezó desde las 5 de la mañana y logramos terminar casi 9 y media, 10 de la noche. Íbamos a terminar un sello más adelante del puente, vamos a hacerlo después porque después de las 9 y media llegó la lluvia, pero estamos interviniendo el puente, no solo en la parte superior, sino también en la parte inferior. Destacó el funcionario que además del personal de la administración municipal, los materiales utilizados hacen parte del inventario de la Secretaría de Infraestructura. Yo creo recalcar y agradecerle al personal de la Secretaría de Infraestructura, a los empleados oficiales, eso fue hecho directamente por la Secretaría, darle las gracias por la labor cumplida, un buen trabajo, y realmente estamos demostrando que con la gente de Barranca, con nosotros todos los barranqueños podemos hacer y ejecutar ahora. Sostuvo que la infraestructura del puente no requiere intervención alguna como se ha llegado a sugerir. En este momento todavía no hay una, no hemos notado ninguna observación. Los sitios donde se están haciendo unos resanes fue por agentes externos, una parte donde desde hace muchísimo tiempo una bomba pegó en una columna, pero ya se está haciendo el resane, sin embargo nosotros seguiremos observando los movimientos del puente, en este momento no tiene ninguna situación crítica. La movilidad por este puente es normal, aunque el funcionario dijo que por las lluvias se aplazó la terminación de unos metros de pavimento que muy seguramente serán acometidos en las próximas horas. Campesinos celebraron su día, la fiesta se cumplió en todos los corregimientos del puerto petrolero con el apoyo de la alcaldía local. En los seis corregimientos de Barranca Bermeja fue celebrado el Día del Campesino el pasado domingo con una programación variada en cada uno de ellos. Los hombres del campo mostraron su complacencia por la celebración de esta fecha. Realmente muy agradecidos, porque esto es una actividad a mano que realmente estamos extrañando. Hacía muchos años, yo se nací y creado ahí en Zarzal 40, y hacía muchos años tuvimos eso, pero se nos había perdido esta historia desde el día campesino, esto es muy real y realmente muy contento, muy agradecido. Muy bonito, no nos lo habían hecho, hace rato no habían celebrado esto y nos tenían olvidado, pero ya gracias a Dios volvimos a ver. Grupos musicales animaron la fiesta de los campesinos, quienes destacaron el hecho de haber rescatado esta celebración para la gente del campo. Está muy bien, gracias, hay harta gente, hay alta multitud, a pesar de todo, allá y estamos alegres y todo. Bueno, vamos para adelante Compañe Martín Allá en la Jamba De Ollafango ¿Por qué les daño pasar y ahora acá? Ahora mismo ¿Para acá con esto? Claro El alcalde Darío Echeverry Serrano indicó que con actividades como las cumplidas el pasado domingo el gobierno local muestra su compromiso con la población rural del puerto petrolero Celebrando el día del campesino Todos los corregimientos de nuestra ciudad estamos en simultánea celebrando precisamente el día del campesino compartiendo con nuestro sector rural con la gente que nos lleva la alimentación que nos da la seguridad alimentaria y que rico estamos con la gestora social con nuestra familia con nuestro gabinete haciendo esta presencia en estos corregimientos llevándole nuestra voz de aliento y también dándole los agradecimientos por todo lo que hacen también para garantizar esa seguridad alimentaria La celebración del día del campesino se une a otras actividades del municipio como la realización de los juegos intercorregimientos Los casos se presentaron en sectores distintos en Barranca Bermeja Se destacan dos casos por violencia intrafamiliar donde el hombre de la casa, el esposo agrede físicamente a su cónyugo o compañera donde inmediatamente se dan captura a estas dos personas Bueno, un caso fue debajo del puente elevado y la otra fue por el barrio El Boston Entonces, la primera persona con herida de ama blanca en el puente fue en la espalda y la otra persona sí fue un golpe en la cara Entonces, se atendieron los casos con las capturas Y en cinco barrios de Barranca Bermeja se ejecutan proyectos de construcción y reposición de alcantarillado La Secretaría de Infraestructura inspeccionó las obras y recorrió las que se adelantan en cinco sectores diferentes en Barranca Bermeja La Secretaría de Infraestructura, en cabeza del ingeniero Gerson González visitó los sectores que son intervenidos por estas labores Este alcantarillado también lo estamos construyendo a su vez como el muro, un muro de contención acá porque este sitio, este sector está dentro de los programas de autopavimentación Entonces, primero estamos en la construcción de alcantarillados de las obras de salvilización Una vez terminemos esta, proseguimos con lo que es la pavimentación a través de la autopavimentación Gracias a estos trabajos y al proyecto de construcción y reposición de alcantarillado sanitario y plurial de Barranca Bermeja más de 150 familias serán beneficiadas Hoy hemos ido al barrio Belén e igual estamos allá con el alcantarillado sanitario estamos también trabajando el tema de las aguas lluvias y posteriormente vamos a realizar la pavimentación que también está incluido dentro del programa de autopavimentación estamos hablando de allá de más o menos 70 metros lineales de aquí estamos hablando aproximadamente 200 metros lineales que se van a hacer de autopavimentación En barrios como el Belén, Los Mandarinos, Nuevo Horizonte, La Paz y 20 de Enero se ejecutan las obras que mejorarán las condiciones de saneamiento básico en diferentes comunas de la ciudad Tenemos un frente en el barrio Mandarinos al igual estamos haciendo el alcantarillado para posteriormente entrar a intervenir con autopavimentación entonces estamos trabajando en conjunto estos contratos alcantarillado, obras de estabilización y autopavimentación para que terminen generando un beneficio ya con un desarrollo pleno no va a ser alcantarillado si dejan las vías de zapano, hacemos el alcantarillado y después pavimentamos y de esta manera intervenimos plenamente estos sectores y generamos un beneficio ya total La supervisión técnica de los trabajos se realizó durante el fin de semana Momento, va a ser una pausa pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes en Información Deportiva la Batalla de Arqueros Ya volvemos Invisalign Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa, no tus brackets Chrome, odontología especializada Visita chrome.com.co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera Especializaciones en didáctica de la matemática En alta gerencia de empresas Y gerencia de empresas de salud Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja La temporada Teatro Barranqueño Presenta el homenaje a su espíritu del grupo Las Tablas Este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche En la sala Escuela de Teatro Las Tablas Suzuki está un paso adelante Y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018 Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio Recibimos su moto usada en parte de pago Sé que todos lo dicen Pero para mí, si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan Estrené moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Instituto San Fernando Ferrimi Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturnas y fines de semana Balmar 57 Apartamentos de 3 habitaciones Desde 81 metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y BBQ Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar 6 de la tarde 31 minutos Y continuamos con información deportiva Una nueva batalla de arqueros Se realizó en Barranca Bermeja Esta vez el evento Tuvo participación femenina Se cumplió una nueva batalla de arqueros En el nororiente de la ciudad Para la organización del certamen Este es un evento que ya está consolidado La jornada estuvo espectacular Fue algo increíble Desde la infantil hasta las juveniles Estuvieron espectaculares Los niños se la gozaron Concivirtieron Los papás disfrutaron Sufrieron Porque no es fácil No es fácil En estos temas Con este evento Los papás apoyándoles Y sufriendo con los niños en la malla Se destaca en este certamen La participación de una mujer Entre las guardametas Ella procedente del Tolima Es una experiencia dura Pero muy bonita Fui la única niña Con todos los hombres Me sentía un poco Al principio Incómoda por los niños Pero gracias a Dios Me fue muy bien Contenta Orgullosa De poder tenerla aquí conmigo Es una gran oportunidad Que se le está brindando Agradecida con Dios Primero que todo Y con esta gran experiencia Que tuvo En el día de hoy Los más felices De este encuentro de arqueros Fueron los padres De los más pequeños Que esperan tener en la familia Figuras de la talla De Euspina o de Higuita Es difícil Ya que hice Hice el primer gol Faltando un minuto Y fue muy difícil Porque el otro arquero Era el campeón Mucho esfuerzo Trabajar Seguir rindiendo Y pues Le metemos A ver Que es lo que pasa Y yo Yo me sentí bien Me sentí nervioso Pero no Yo dije Yo voy a ganar Y gracias a Dios Estoy aquí Y voy a seguir Siguiendo mis sueños Desde ya Se organiza Una nueva batalla De arqueros En la que se espera Se vinculen figuras Del arco procedente De otros lugares De la geografía nacional Y el club infantas Condecoró A su mejor entrenador De patinaje El club infantas De Barranca Bermeja Ha distinguido A su mejor entrenador Distinción Que ha recaído En la figura De quien está Al frente De las escuelas De patinaje Que desde ya Están abiertas Las inscripciones Para las escuelas De patinaje Del club infantas O sea Que el niño Que desee participar Ser un gran campeón En patinaje Pues claro Aquí lo esperamos Con los brazos abiertos Y también Agradecerle A todos mis Mis colegas A la junta directiva A los padres de familia Porque el club infantas Me homenajea Como el instructor Más valioso Del club Por los logros Por el acompañamiento Que ha dado con los niños Por demostrar Los valores No solo Porque ustedes saben Que esto es una escuela De formación Y lo otro Lo que estamos enseñando Es valores El homenajeado Resumió así La labor que cumple Al frente De estas escuelas De formación Ya con los niños Tengo 15 años Manejando patinaje Pero yo era Ya de grandes ligas Pero yo Me bajé A los grupos De escuelas Porque me parece Que había unas falencias Entonces tenía Uno que bregar A mirar Que falencias Tenía cada niño Para que cuando llegue Ya grupos de competitivos Lleguen fortalecidos Y con grandes conocimientos Resalta la labor Cumplida en el ámbito Nacional Por parte del club infantas Y sus escuelas De patinaje Espera una gran temporada Que viene el Nacional En Medellín Tenemos unas invitaciones A la ciudad de Bogotá Pero entonces En Bucaramanga También nos tienen Allá en la agua De Ibirico Todo el mundo Nos quería invitar Quería que fuéramos A todos los eventos Pero no Nosotros hay que sentarse Y concertar Con la junta directiva Del club infantas Concertar con los mismos padres Que son los que Nos colaboran mucho Con estos niños Y eso es un buen Incentivo Para cada niño Que está aquí Las escuelas De formación De patinaje Del club infantas Anuncian Que tienen abiertas Las inscripciones Para quienes Deseen pertenecer A ellas Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Hacemos una pausa Pero no se muevan Porque al regresar Tenemos para ustedes Información sobre Gerson Robles Sigue el pollito Vallenato Conquistando escenarios De festivales En nuestro país Ya regresamos Eléctrofair Eléctrofair Ilumina tu vida Eléctrofair Es garantía calidad En materiales Eléctrofair Eléctrofair En la calle 49 Número 1768 Del Barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor De nosotros Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste Las carnes Las carnes Verduras Granos Pero Te faltan Los productos De aseo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rufino 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 Se te quedó el ¡Ay! Y Rufino Nada que llega Rufino 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 Preservamos Preservamos la naturaleza Servicio de Barranca Bermeja Realizado la semana pasada En Santa Marta Título que obtuvo En la categoría Prejuvenil Evento que cuenta Con el apoyo Del Ministerio de Cultura Dale que fui rey En el Festival Indio Tairona De Santa Marta En la categoría Prejuvenil Pues Gracias a Dios Ocupé el primer puesto Se lo dedicó A mis padres A Dios Y pues La competencia Estuvo muy reñida Con Gente Valle de Bupar Santa Marta Cartagena Barranquilla Arbona Bolívar Y pues Había alto nivel En la final Había cinco Y pues Ocupé el primer puesto El pollito Como se le conoce A Robles Peña Le ganó a competidores De la costa caribe Hecho que le da Mayor brillo A su triunfo Pues Estamos preparando Nuevos proyectos En lo del tema Comercial Y vamos A ir al festival Día Barranquilla El festival Río Grande La Magdalena Entonces A ocupar el primer puesto Claro que sí En la categoría Juvenil El artista de música Vallenata Adelanta actualmente Sus estudios superiores En la ciudad de Bucaramanga Se nos creció El pollito Vallenato Y 22 soldados Profesionales Se graduaron De bachilleres Los militares Ahora tendrán Nuevas oportunidades Para la vida civil Se graduaron De bachilleres Los soldados De retiro asistido Estos héroes De nuestra patria Cumplieron sus metas No solo de servirle Al país También de formarse Como mejores personas Para la sociedad Que los espera Como persona Es muy agradable Llegar a una meta De estas Ser bachiller Porque pues Entra uno en una institución A cumplir unas metas Como militar Pero usted sabe Que cuando nosotros Entramos a la guerra Pues fuimos personas Que no teníamos estudios Porque pues La guerra Pues nos dejaba Tener la oportunidad De prepararnos Hoy en día Le damos gracias a Dios Y al ejército A la oportunidad Que nos dieron De ser unos bachilleres Fuera de que ya Estamos cerca De pensionarnos Y es la oportunidad Que el ejército Nos ha dado A los soldados Profesionales De retiro asistido Para quienes hicieron Parte de este proceso Es importante Que los soldados Pudieran recibir Capacitación En otros campos Bueno Para nuestra institución Es un gran honor Que estas personas Tengan la oportunidad De seguir adelante Es como nosotros Brindarle la oportunidad De que ellos Tengan un mejor futuro No solamente como Sirviéndole a la patria En una parte militar Sino que además Tengan la posibilidad De seguir estudiando Y de enriquecerse Intelectualmente Entonces nuestra Meta Y nuestro orgullo Es que ellos Además de servirle A la patria Le puedan servir Y crecer En conocimientos Intelectuales Son uniformados Que han estado En las filas De las fuerzas militares Por al menos 18 años Bueno Es un proceso Que viene Desde las filas Del ejército Selecciona A los hombres Que llevan Un tiempo De 18 años 6 meses En los cuales Se sacan De las filas Y se les empieza A proyectar A terminar Sus estudios Académicos Con la finalidad De proyectarlos A la vida civil Que se profesionalicen Terminen sus carreras Y logren Llegar al retiro Con otra carrera Diferente a la militar 22 soldados Que hacen parte De la quinta brigada Recibieron el cartón Que los acredita Como bachilleres Hasta aquí La información Más importante De Barranca Bermeja Y la región Antes de despedirnos Les recuerdo Como siempre Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora en la avenida 36 Me despido No sin antes Invitarlos mañana A las 6 en punto De la mañana En enlace radio 6 AM Nos vemos con más Información Y de nuevo En nuestra emisión Del mediodía Con más de lo que usted Quiere ver En enlace noticias Para todos Una feliz noche Más información Más información Gracias por ver el video.